El tiempo es dinero y el que lo entiende, bueno lo siento, que se vaya con el viento Breves del espectáculo, la reacción de Belinda al ver que Nodal besó a Kazoo, ella responde en público Hola, les comento que parece que la ruptura entre Christian Nodal y su ex prometida Belinda dejó sentidos a los seguidores del intérprete de Adiós Amor pues fue criticado en redes sociales luego de viralizarse un video difundido en TikTok en el que se le observa paseando de la mano con la rapera Kazoo y no solo esto, sino que Nodal ya no duda en hacer pública su relación con la Argentina Durante el pequeño recorrido, Nodal se frena para decir unas palabras a Kazoo que sus fanáticos interpretaron como un te amo lo que podría indicar que la parejita cada vez está más comprometida con la relación El mexicano no es el único que se ha demostrado cariñoso Recientemente, Kazoo defendió a Nodal a través de una fotografía detrás de bambalinas donde se ve al artista en uno de los escenarios de la gira mientras ladran, voz brillas, escribió Tras esto, los medios le preguntaron a Belinda qué opinaba sobre esta relación a lo que la cantante respondió ignorando totalmente las preguntas Sin embargo, en las últimas horas, la cantante se viralizó en las redes sociales con una colorida cabellera y un vestido entallado que remarcaba sus curvas fue como Belinda apareció en Madrid, en la plaza de Pedro Cerolo como parte de la presentación de la marcha gay Ahí, la cantante pop mostró su faceta más sensual y atrevida al besar en la boca a dos mujeres Se trata de la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina Ambas aparecieron con la cantante mexicana sobre el escenario y sorprendieron al público cuando se acercaron entre ellas y al puro estilo de Madonna cuando besó a Britney Spears y a Christina Aguilera fue como Belinda lo hizo con las dos mujeres españolas y como era de esperarse, los internautas señalaron que haciendo estas cosas Belinda trata de consolarse tras la aparición de Nodal y Kazoo Luego de su presentación, Belinda siguió celebrando con amigos la diversidad y la libertad en un bar y a través de sus historias en Instagram, se escucha que la cantante dice en varias ocasiones que ama a México Y bien, ¿tú qué opinas de los actos de estos famosos? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Lía, hasta el próximo video